Hemos visto ya una nivelación en las ventas, en el tema comercial, esperamos una derrama económica de 300 millones de pesos para las fiestas patrias, es lo que aproximadamente estamos esperando. El año pasado tenemos el dato de 280 millones de pesos, que fue lo que se dejó de derrama económica en este sector, entonces yo creo que sí estamos pensando en un incremento de un 7%, que es lo que ha estado incrementando, lo que hemos visto de incremento en las ventas, que no precisamente son más utilidades, hay que tener mucho cuidado con eso, porque acuérdense que ha habido una inflación aproximadamente del 7% durante todo el año, entonces estamos esperando que el incremento en las ventas obedece un poco más a la inflación, más que a un incremento específicamente en el consumo interno. Ahorita yo creo que las familias están un poco más enfocadas en la compra de útiles escolares, todavía estamos terminando esta última semana en la que hemos visto movimiento en las papelerías, movimiento en las tiendas departamentales, comprando zapatos y útiles escolares para poder empezar el ciclo escolar al 100%, entonces las fiestas patrias en este momento no hemos visto un movimiento importante todavía.